Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más aquí a mi canal y hoy te voy a traer un unboxing del Vivo V40 Lite Este dispositivo que llegó aquí a mi país, Colombia y a Latinoamérica Y vamos a ver sus características, su desempaquetado Y promete ser un verdadero calidad a precio Así que vamos a revisarlo en este video, quiero que me acompañes Y vemos desde su empaque que este dispositivo viene muy bien preparado Así que vamos a proceder a abrirlo, eso es Y nos encontramos aquí con el smartphone de primera mano Pero mira la caja V40 Lite de Vivo Y te adelanto este dispositivo es 5G Lo cual pues me emociona porque ya en Colombia estamos desplegando todo lo que son redes 5G Y ya viene preparado este dispositivo Así que bueno, vamos a proceder a sacarlo de su empaque Ya lo tenemos acá en este envoltorio Vamos a dejarlo por aquí de ladito porque no quiero emocionarte todavía Vamos a ver lo que trae internamente la caja Tenemos este plastiquito que lo vamos a quitar Y bueno, por acá tenemos lo que son las típicas pegatinas con códigos de dispositivo Tenemos por acá lo que son los manuales, típicos manuales que los deben incluir ya los fabricantes Y vamos a tener el primer accesorio que sería esta funda protectora Ahí vemos una funda en silicona para proteger tu dispositivo Vamos a contar también dentro de este empaque Sigamos viendo este cable que va a servir para transferencia de datos y archivos Y también para cargar tu dispositivo Cable tipo 6 Tenemos el cargador de carga rápida que nos incluye Vivo Que te adelanto 44 watts de potencia para este cargador Vamos a ver que más nos incluye Vamos a tener por acá el pinchito clásico para poder sacar tu SIM Y poquito más Así que vamos a guardar esto por aquí Ese sería más o menos lo que trae este dispositivo a su interior El empaque Un par de cositas más Su fundita protectora Pero bueno Vamos a pasar a lo que es el dispositivo Así que vamos a dejar esto por aquí de ladito Y vamos a ver que nos incluye Saquemoslo por aquí Lo tenemos Eso es Vivo V40 Lite Señoras y señores Así es Tenemos acá la luz de aura inteligente Que ya lo vas a comentar Lo vamos a comentar en el review Pero prácticamente es un aro que trae atrás El luz LED Donde puedes cambiar de colores cálidos a fríos Vamos a tener memoria de 8 GB de RAM expandible hasta 8 más Vamos a tener una lente principal de 50 megapíxeles Y su batería que es de 5500 miliamperios Con una carga rápida de 44 watts Señoras y señores Esto es en características principales del Vivo V40 Lite Así que pues vas a tener un dispositivo que la verdad está muy bien equilibrado Pero veamos el color que tenemos por acá Mira, mira este destello tan bonito Este color Vivo lo ha catalogado como negro caoba Viene otra opción, otra alternativa que se llama blanco en sueño Pero este color la verdad es que está muy elegante Está fantástico Me gustó muchísimo El tacto se siente bien a la mano Porque trae una combinación como entre mate Y como listo si ves en la esquina Bueno, vamos a quitarle por acá El plastiquito protector a la pantalla Veamos la pantalla Esto es muy satisfactorio la verdad Quitad Vamos a encenderlo Pero nos tocó conectarlo Venía sin carga Así que vamos a conectarlo Por acá lo tenemos Vivo 5E Como te explicaba Ya viene preparado para lo que son las antenas y las redes 5DG Pero bueno, vamos a comentar un poco más de lo que es el dispositivo en sí Sus características principales Como te decía Negro caoba su color Y vamos a contar con la certificación IP64 Que es resistente a salpicadoras de agua y polvo Su diseño la verdad es que se siente bastante ergonómico Su pantalla Está bastante interesante Porque vamos a tener una pantalla de un panel de 6.78 pulgadas Vamos a tener 2400 x 1080 de resolución Y vamos a contar con una pantalla de 120 Hz La pantalla se ve bastante, bastante bien Brillos en exteriores de hasta máximo 1300 nits Una pantalla tipo AMOLED Como tú la estás viendo por acá Multitáctil Y vamos a tener una necesidad de píxeles de 388 Aquí abrimos la cámara Para que ustedes vean los sensores Míralos acá Vamos a tener tres sensores como tal Esos sensores van a ser uno principal De 50 megapíxeles Ultra detección Sony Vamos a tener una cámara gran angular De 8 megapíxeles Y vamos a tener una cámara macro de 2 megapíxeles Ahora Dentro de esa alternativa Vamos a tener esta cosa que yo te decía Que tiene este flash trasero Que va a ser una luz de oro inteligente Donde vas a poder Tenemos que manipular los colores Vas a poder colocarlo un poco más cálido Un poco más frío Y como vemos acá tenemos como los detalles de los bordes La verdad es que se siente muy bien a la mano Es un dispositivo que está muy bien construido Por el lateral derecho Vamos a tener botón de subir Bajar volumen Vamos a tener un peso de 188 gramos para el negro caoba Y 179 gramos para el blanco de ensueño Recuerden que la parte de atrás está construida en cristal En este dispositivo Unas dimensiones de 164.36 milímetros de alto Por 74.75 milímetros de en ancho Y su grosor de 7.75 milímetros Esto en dimensiones para este dispositivo Ahora Vamos a tener 8 gigas de RAM Ampliables hasta 8 gigas más Esa es la RAM extendida Vamos a tener una capacidad de almacenamiento de 256 gigas Y esta ROM es expandible hasta 1 terabyte Su memoria de almacenamiento interno Vemos que la pantalla responde bastante bien En todo lo que son temas de movimiento Y este dispositivo va a contar con una capa de personalización De Funtouch OS 14 Android 14 Para que puedas navegar dentro de lo que son los menús Sin ningún tipo de problema Hasta hacer tu capa de navegación Ahora Vamos a tener lo que son para este dispositivo El tema de la conectividad Wi-Fi 2.4 gigahercios Y 5 gigahercios en alta velocidad Vamos a colocarle por acá la fundita Que se ve bastante bien Bluetooth 5.1 USB 2.0 Vamos a tener Todo lo que es acelerómetro Sensor de luz ambiental Brújula digital Sensor de proximidad Sensor de temperatura de color Giroscopio Y muchos más sensores Dentro de este modelo Recuerdo que es el Vivo V40 Lite Y la verdad es que estoy muy ansioso Por probar estas cámaras Que estás viendo acá Vamos a probarlas en el review Así que te voy a invitar a que tú Te pases por nuestra review Que la vamos a hacer Prácticamente para que tú la puedas ver Puedas ver las características Total dispositivo en acción Porque como tú sabes A mí me gusta Es probar los dispositivos en acción No solamente quedarnos Con los que Pues las características Que nos enseña el fabricante Mira acá Vemos Tomémonos un selfiesazo Sino que en llevar La En potencia El dispositivo Pues al uso cotidiano Para que tú puedas Capturar tus fotografías Como puedes jugar Como te desenvuelves En el tema del rendimiento Como por ejemplo Ese Snapdragon 6 De primera generación Te funciona en el día a día Como se verán las aplicaciones Entonces eso es lo que vamos a ver En el review Así que sígueme Si todavía no lo has hecho Vamos a traer este Genialísimo video Para ti Para que puedas tener Toda la información completa Sobre este dispositivo Y pues si te encanta la tecnología O estás pensando En comprarte este smartphone Así que pues nada Les recuerdo Mi nombre es Christian Ritzer Espero les haya gustado Este unboxing Lo que nos trae este dispositivo Que como te digo Se siente muy bien a la mano Ya estoy super ansioso De ir a probarme Estas cámaras Y como te digo Este aro que vemos acá Este flash De luz ahora inteligente Promete demasiado Para poder hacer Fotografías De muy Muy alta calidad Así que te dejo En la descripción Más características Del dispositivo Mi nombre es Christian Ritzer Un abrazo para ti Te espero en un próximo video Y hasta la próxima